El grupo docente con el que yo trabajo desde hace ya 15 años empieza a trabajar en territorios de alto valor cultural y natural en sus dimensiones tangibles e intangibles a partir del año 2001 en ese momento comenzamos a hacer una serie de workshops de arte y paisaje con el arquitecto Pablo Beitia que es actualmente el director de la USAL Pilar y bueno, un poco a partir de ese momento empezamos a interesarnos en la relación entre la arquitectura y los territorios y cómo la lectura de los territorios de sus dimensiones físicas e imaginarias pueden determinar o pueden informar el desarrollo de proyectos de arquitectura Esta es una nueva dimensión que tiene ahora la currícula que a nosotros nos interesaba mucho desde hacía mucho tiempo y que no tenía una cabida en la facultad de arquitectura porque el objeto de estudio hasta ese momento era únicamente la ciudad el tejido urbano y a nosotros justamente nos interesaba también trabajar complementariamente a la ciudad estos otros territorios en la isla empezamos a trabajar específicamente a partir del año 2007 ya cuando nos empezó a interesar más el acuífero guaraní como una unidad de paisaje que involucra cuestiones, otra vez, culturales y naturales fuertes y particularmente empezamos a trabajar en la isla del Charihué producto de un convenio con Mario Domínguez que es el director del Museo de la Isla del Charihué además es un artista plástico rosarino bastante conocido es ingeniero y docente de esta facultad y comenzamos a hacer trabajos de proyectos teóricos y también construcciones construcciones que de alguna manera complementan las construcciones que ya tenía el Centro Cultural en ese momento y un poco también ponen en valor el Centro Cultural el interés empieza un poco a partir de ahí y después se traslada, como te decía, a mi tesis de maestría que estoy llevando adelante ahora en la Universidad de Illinois en Urbana Champaign que es producto de una beca Fulbright que gané en el año 2010 o sea, ahora estoy en la mitad de la carrera y entonces empezamos también a trabajar en una interacción entre ambas facultades de hecho también estamos trabajando en un convenio de mutua cooperación entre ambas universidades bueno, una serie de actividades de articulación hubo un equipo de trabajo interdisciplinario bastante importante en el que trabajamos en un seminario con alumnos de sexto y de tercer año todos mezclados tratando de trabajar en propuestas proyectuales en la isla estas propuestas proyectuales en realidad son como una parte muy específica de mi tesis que es empezar a explorar las posibilidades de la arquitectura de producir modificaciones en territorios inestables como es la isla o sea, la isla nosotros la consideramos como un territorio que está en constante cambio producto de los movimientos que se producen a partir de las inundaciones de la acumulación y la erosión de sedimentos de la transferencia y el transporte de distintas especies animales y vegetales entonces es un territorio que está en constante cambio en constante movimiento entonces eso hace que la arquitectura necesita preguntarse de nuevo qué puede hacer en la isla qué posibilidades tiene de introducir una cierta cantidad de artificialidad y a la vez de dejarse, digamos, afectar por estos procesos naturales y ahí entran temas de indeterminación y un montón de cuestiones que están presentes en otras disciplinas artísticas que las empezamos a incorporar más virtuales y Gracias.